Blanco Polar Blanco Polar Blanco Polar Blanco Polar Hola, soy Sanfín, José Antonio Jiménez, vengo de Cerón y estoy participando en esta experiencia. El proyecto que he traído es la continuidad de lo que estaba haciendo en mi taller en Cerón. Ahora estoy trabajando desde el contributo hasta ahora, trabajando sobre letra y fresa. Estoy pintando sobre partituras musicales y sobre cosas encontradas. Partiendo de la premisa de que el ciclaje es parte de la filosofía de mi trabajo, me siento muy cómodo. Tengo que decir que paso de la cerámica a la escultura a la pintura con bastante facilidad. Y me muevo en esos registros cuando hago todo, aunque mi discurso es igual en mi taller de disciplina. Decido que incorporo experiencias y sobre todo últimamente literaturas, devoro, he leído tanto nunca y doy mucha importancia a la palabra. Escribo en los textos y mi procedimiento es como muy primario y muy esencial. Esta mañana, viniendo de Desayunar, comentaba que nos define mucho las palabras que utilizamos en las conversaciones. Últimamente utilizo mucho la palabra esencial y constancia. Creo que un cargo común a mi trayectoria es trabajar todos los días. No importa que no hay mucha obra, simplemente estás creciendo, estás conociendo de ti mismo, estás conociendo el mundo a través del arte. Y esa interpretación, conocer al arte, conocer el mundo a través del arte, yo creo que nos tenemos que sentir privilegiados porque no todo el mundo va a hacer. Y si no entendiéramos el mundo y el maremano que tendríamos a la confusión por el arte, posiblemente estaríamos más jodidos. Es una vergüenza de escape de forma total. El blanco es luz y enmarca la excesiva información que hay en esa superficie. Por eso lo de enmarcar también, pero de alguna forma pronunciarlo, es un rato. Eso es importante. Yo creo que el blanco me llevo bastante. Aunque soy el directivo a la hora de enfrentarme a una gran superficie en blanco, pero tengo mecanismos para abordarla y para dar buen corte y entendimiento con ella. Es como si no hablar una vez que... El proceso que se dio aquí en el museo ha sido el primer día para romper un poco el libro. Ha sido manchar mucha hoja de un libro que encontré, un libro de tiempo, y quería incorporarlo mismo. Entonces, manchar esa hoja con color, con cintura, con arena, para luego, en el segundo paso del proceso a lo de un día, hacer ese término, esa composición o ética, para dar sentido a todo lo que hizo él. Trabajo con textura, porque vengo de la cerámica y de la pintura, entonces, trabajar con textura, con arena, con óxido, con metales, me escómodo. Bueno, estoy en mi mundo, estoy en mi... Entonces, siempre necesito algo para acabar un libro. Para mí arte, en este sentido, sería adigerar con el color la materia. Ese es el equilibrio. ¿Que se consiga o no se consiga? Bueno, y el tiempo lo dice. Y el tiempo me dice a mí, la obra me habla cuando pasa un tiempo, y me dice, si lo he conseguido o no lo he conseguido. Y si de verdad merece la pena, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué hago. Pues, voy a acabar leyendo un texto que pienso que me define mucho en mi trayectoria de estos últimos años. He hablado de un archiclaje como filosofía y como preocupación de todo el mundo y de todas las cosas que me preocupan en el mundo. Las indigaciones, la justicia social, las preocupaciones de la gente y, sobre todo, de las preocupaciones del primer mundo y de la realidad del segundo mundo. Dice así, ¿no? Le llamo, este es un texto que hice, que habla de escrito de las menas, de una serie que hice pensando en mi entorno, ¿no? En la Sierra de los Hidabres y en Villanitieros. Dice algo siguiente. Siempre tuve fijación por los objetos intensivos abandonados en viviendas que en otra época estuvieron habitados. Rescatar los dedos dignos y darles otra utilidad no funcional para la que fueron creados es parte de la filosofía de mi trabajo. Ahora, viene la parte utópica y la parte esperanzadora. Dice, si la esposa encontraba que era en el suelo del mundo y vestido en el mundo de otro tiempo, crear arte con ella, le permite darle nueva vida. Abrazando así el deseo de contribuir a hacer otros mundos más justos y solidarios. Esa es la esencia del trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.